Esto es Sufragio Efectivo El Consejo General del INE acordó solicitar a la Cámara de Diputados un presupuesto de casi 12 mil y medio millones de pesos para su gasto de operación y proyectos en 2020, año en el que no se celebrarán elecciones federales y en el que solo habrá dos procesos locales. A su vez, representantes de Morena recuerdan a los consejeros electorales que existe una exigencia para que las dependencias y organismos del Estado mexicano se apeguen a las políticas de austeridad que se impulsan desde el Ejecutivo Federal. La reducción de gastos en el Instituto es un tema que analizó el propio órgano interno de control. Por ejemplo, observa la posibilidad de reducir el anteproyecto de presupuesto hasta por un monto de 1.212.3 millones de pesos sin que con ello se alteren los principios de certeza y equidad que rigen la actuación del Instituto.